de la ciudad de Teguipango Veracruz 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 ahí saludando y los dulces aquí viene el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica aquí el tecnológico poniendo el ambiente a ver ahí están las chicas del tecnológico así es así es y vienen más carros y vienen más carros acá está otra caja financiera que está haciendo su arribo aquí a Teguipango el IBEA bueno vamos a ir avanzando nosotros para esperarlos en el centro y ver cómo nos van a recibir porque aquí está el ambiente recuerden amigos y amigas que el H Ayuntamiento de Teguipango Veracruz los espera el día de este día 19 de julio al 29 donde podrá encontrar diferentes eventos deportivos culturales sociales y sobre todo el baile 24 de julio totalmente gratis baile con los señores Quintana estará Costa Brava los quietos de Sinaloa el día 26 es un baile de paga viene la banda machos viene los quietos viene players y otro grupo más por ahí compartan compartan la transmisión oficial compartan la transmisión oficial y mira nada más que chulada vénganse vénganse a la feria tehuipango así es como está arrancando con esta batucada por ahí vemos a por ahí vemos a el ciudadano presidente municipal y su esposa también acompañando a la reina de la feria aquí en Tehuipango señor presidente estamos transmitiendo totalmente en vivo para la página del ayuntamiento